El Proyecto de Desarrollo Comercial Buscó hacer valer sus derechos sobre las islas Alcanzando un progreso constante La misión encomendada a Vernet Era ampliar las bases de este proyecto Buscando establecer una población económicamente activa El 10 de junio de 1829 El gobierno de la República Tomó una medida trascendental Creó la comandancia política y militar de las Malvinas Y designó a Luis Vernet Como su primer gobernador Las Islas Malvinas serían regidas por un comandante político militar Nombrado inmediatamente por el gobierno de la República Y este haría observar a la población de dichas islas sus leyes Además cuidarían sus costas De la ejecución de los reglamentos sobre pesca de anfibios En los años siguientes Malvinas fue adquiriendo una vida cada vez más activa Su población llegó a tener cerca de 200 habitantes permanentes Pese a la legislación vigente En la zona costera Había loberos que violaban las disposiciones gubernamentales Vernet estaba dispuesto a hacer cumplir la legislación argentina Y, en ejercicio de sus funciones Decidió apresar a tres embarcaciones norteamericanas Por cazar lobos marinos sin autorización La tripulación de uno de los barcos De nombre Harriet Fue enviada a Buenos Aires para ser juzgada Vernet y su familia viajaron junto a ellos Arribaron a la ciudad el 19 de noviembre de 1831 En represalia Los norteamericanos enviaron a la corbeta Lexington Que durante 22 días sembró el terror en Puerto Luis Ocuparon edificios Saquearon y destrozaron propiedades Apresaron y golpearon a pobladores Difundieron la versión de que Vernet En caso de volver Sería condenado a la horca Y utilizando esta mentira como arma psicológica Sumada a la violencia Convencieron a algunos colonos de abandonar las islas Muy poco tiempo después El 2 y 3 de enero de 1833 Los británicos usurparon por la fuerza Las Islas Malvinas Luis Vernet jamás volvería a pisar sueno malvinense El proyecto de desarrollo nacional quedaría trunco A la Argentina Le habían usurpado una parte de su territorio Por el que no dejaría de reclamar En ningún momento Altyazada